De manera unánime, diputados en la Asamblea Nacional aprobaron el Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que contribuirá a la utilización del espacio ultraterrestre con fines académicos, tecnológicos, de investigación y sobre temas relacionados al cambio climático. Que la aprobación legislativa del convenio es coherente con la Agenda del Desarrollo 2030 y su objetivo de desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo número 1, 2, 9, 12, 13, 15 y 17, que aspiran a erradicar la pobreza, el hambre, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras. El decreto permitirá a los Estados miembros planificar y ejecutar actividades relacionadas con la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes. Y lo más importante, señalar sus tres fundamentos, potenciar el desarrollo científico y tecnológico, articular políticas en materia espacial, y una de las más importantes para mí y mi partido, la investigación y el desarrollo con fines, con fines para lograr y propiciar el desarrollo de la tecnología espacial. Creo que Nicaragua en esto está abriéndose a un hito importante, un hito importante en materia del espacio. Noticias 12, Darlene Tellez. Tres 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 T Gracias.